Pórtate, pórtate, bien mal Becky Pórtate, pórtate, bien mala Pórtate, pórtate, bien mal Becky Pórtate, pórtate, bien mal Becky Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia ese cara, yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevármela, cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No if ands but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka, like it The way you move your body, mega chico, get excited Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá mamita, ven pa' acá malita Sabios lo que tú haces, diablita Hazte la buena, hazte la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No if ands but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Chica, tiene esa carita de niñita Pero mamita, tú lo que quieres, camita Hello, haciéndote la dura y postalita Pero yo sé lo que tú quieres y necesitas Deja el relajo Deja el relajo Soy caballero en la cama, mal hablado Na, 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 baby You know I drive you crazy No if ands but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán Coma, esto no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia ese cara, yo sé que tu papi Tú no me quieres nada, solo me quieres para Llevármela, cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No if ands, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Para, llevármela, cama, cama, cama Na, 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 baby You know I drive you crazy No if ands, but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna